Domingo al mediodía en la sede de PASCO nos encontramos disfrutando de la final del torneo de París en la novena categoría. Partidos que está enfrentando a Jorge García, quien tenemos en estos momentos al saque contra Miguel Ángel Reynoso. Gran punto de Jorge, que gana el primer punto del game. 15-0. Pelota que nos llega a pasar la red, segundo punto consecutivo 30-0. Excelente lo de García, que sube a la red, que fine con un smash 40-0. ¡Gracias! 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 Pelota que se va por muy poco, 40-15. Da pelea Reynoso que gana el segundo punto en este game, 40-30. El segundo punto de Jorge García, que es el segundo punto de Jorge García. Evolución ancha de Miguel Ángel confirma su servicio Jorge García y de esta manera nos despedimos desde la sede de PASCO final del torneo de París en la novena categoría, informó para el circuito tenis Reynoso. Entre Joey treinta o pecho adeos de aprender una nascer de el segundo punto de Jorge García. Ese asico son los estados en el segundo punto de Jorge García y de esta manera en el segundo punto de Jorge García.